Hola, soy Deco Tapia y esta no es mi tienda, pero después de tanto tiempo ya me siento parte de ella. Lo interesante es que nunca sabes qué es lo que puede entrar por esas puertas. Esto es el precio del cómic. Bueno, como se dan cuenta, pues hoy ha sido un día muy ocupado, ha llegado mucha gente a comprar cómics y demás, entonces pues voy a estar otra media hora a ver si llega alguien, si no pues ya cierro la tienda. ¡Joven! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Fíjate que me quiero ir al otro lado en busca de mejores rumbos. Ok. Y encontré este cómic en casa de mi abuelita. No sé si vale algo. Hola, soy Luis Rey y pues he venido a la tienda Imagina a vender este cómic de Los Vengadores, ahora que lo encontré en la casa de mi abuela y pues pienso que va a valer bastante dinero. Yo voy a pedir unos 12 mil pesos, pero yo creo que puede llegar a valer hasta unos 20 o 30 mil, ya que pues ahorita está en auge y como AT&T compró a DC Films, yo creo que se va a ir para arriba todavía. Está igual de viejo a ti ya. Ah, sí, híjole, Los Vengadores número uno, ah, el original. Está muy bueno. Sí, este, pues mira, deja verle a un experto, él es el que sabe del costo de los cómics. Y ya este, te digo si quieres dar una vuelta por la tienda. A ver qué encuentro. Sí, adelante. Dale, gracias. Vamos a ver dónde está el experto en cómics. A ver. No, me manda buzón, me manda buzón, este, pero dime cuánto quieres. Pues estaba pretendiendo, no sé, a lo mejor algo barato, unos 12 mil pesos. ¿12 mil? Híjole, este... Sí, ya me alcanza por lo menos para pagar el pollero. ¿12 mil? Te podría dar 4 mil. Híjole, este, unos 8 mil podría ser. 8 mil. No sé si lo son 4, 4. Te puedo dar 5 y te doy, no sé, qué te gusta de la tienda. Te puedo dar una tarátula. No, es que se me hace como que muy barata, unos poquis mejor podría ser. ¿Va a 5 mil y unos poquis? Va. Va. ¿Qué poquis quieres? Los de fresa. De fresa. Sale y vale. Entonces, este, 5 mil y los poquis, ¿va? Va, por aquí. Vale, déjame usted en la caja. Con estos poquis me alcanza para pegar una mojada también. O por lo menos a una japonesa que esté de inmigrante en esos pocos. Ándale. Mira, te doy ahorita... Esto deja mi chance ir a la caja por más barra. Sale. Gracias. Claro. Compré el número uno de Los Vengadores en México por simples 5 mil pesos. Esto yo lo podría vender aquí en la tienda por unos 8 mil, 10 mil pesos y saldría ganando como 5 mil. Le daría a Juan Manuel unos 2 mil pesos y me parece un buen negocio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, Juan? Bien, bien. Te marqué hace rato pero no me contestaste. Ah, es que andaba en la pachorra de esas chadotas y tal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que acabo de hacer? ¿Qué? El negocio de tu vida para la tienda. ¿Qué te contaste? No sé. Compré barato, ¿eh? ¿Barato? Barato. Bueno, sé que es barato. El de los Vengadores número 1. Me hecha, ¿no? Está muy bueno. Esta, bueno, como puedes ver aquí, es del 81. Ajá, sí, lo vi, luego lo vi. Sale después de Los Cuatro Fantásticos, después de El Hombre Araña. Y antes la editorial, la prensa, lo sacó pero no como Vengadores sino en otros títulos. Ah, ya. Esto puede decir que aquí es la primera vez donde están los Vengadores como tal. Oye, pues tú es muy bien, ¿eh? Por eso lo compré, sabía que te iba a gustar. ¿A qué le llamas tú barato? Porque también... Barato, lo compré en 5,000 pesos y unos poquis. Negociazo. Bueno, bueno, no, no, pero no, pero no. ¿Lo lo hice? Lo vi, lo vi, dije. Le va a gustar a Juan Manuel, o sea, el primero de los Vengadores. Es oro puro. Pues estábamos con Servadón. Sí, luego lo vi. Pero así como está, esto no vale más de 3,500, 4,000 pesos. No. Sí, sí, máximo. Máximo, ¿eh? Tiene que ver por lo que te paguen, ¿eh? Hay gente que llega a pedir hasta 7,000, pero no. Yo creo que 4,000 es el precio barato. Tiene 3,500 es más que me hace. O sea que me vieron la cara. Pues como que ya te está gustando, ¿no? Pero sí, unos 3,500. O sea, mejor lo puedes recuperar, ¿no? ¿Cuánto pagaste ese? 5,000 y unos poquis. Ah, pues síguele. Ahí seguimos hablando acerca del sueldo, no te preocupes. ¿Perdón? Esta hoy la no está encima. ¿Y en cuánto lo puedo vender? 3,500. Yo creo que mucho. Le perdí 1,500 y unos pocos. Yo no los perdí, pero sí es trabajo, ahí no te preocupes. Pero esta quincena sí me llega a mi sueldo. ¿Cuánto hiciste que te perdiste? 1,500. Sigue trabajando, ¿no? A lo mejor ya me voy porque me llaman a la mejor antes de la próxima, ¿no? Sí, perdón, contesta luego. Está bien, sí, está bonito. Yo lo leí de chiquito. Bueno, igual es. Bueno, acabo de perder 1,500 en la tienda y unos poquis. Y literalmente me acaban de ver la cara con el cómic de Los Vengadores, número uno en México. Pues esto es, o era mi quincena, mejor dicho, el precio del cómic. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. Aplausos. Un, vamos a ver. ¡Gracias!